¿Quiénes somos? Vámonos. ¿Vamos a jugar? Jigor, nosotros no podemos vencerle. Vamos a tener que llamar a Spider-Man. Sí, mami, tengo aquí el superreloj virtual. Bien hecho. Llamando a Spider-Man. Llamando a Spider-Man. ¡Es Spider-Man! ¡Bien hecho, Jigor, lo hemos conseguido! Spider-Man, vas a tener que jugar contra el Cabeza de Sirena porque nosotros hemos sido totalmente incapaces de vencerlo. Vale. ¡Ojalá ganes! ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Tienes que marcar un gol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo es posible! Tú juegas bien al fútbol, deberías haberle ganado. ¡¿Por qué?! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Corre, Spider-Man! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Le ha salido rodando la cabeza! ¿Qué vamos a hacer? ¡Huir como siempre! ¡Oh, oh! ¡Gigor! ¡Tenemos que expulsarlo de nuestro territorio! ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? A ver, si la gente lo ve merodeando, creerá realmente en él. Pero la verdad es que no existe. ¿Y entonces cómo ha podido acabar aquí? Mamá, parece que tú y yo jugamos mucho. Chicos, si también os gusta jugar, dadme un like. En los juegos, vale. Pero nos hemos encontrado cabezas de sirena en la vida real. ¡Este cabeza de sirena es de verdad! Mamá, ya sé a quién deberíamos llamar para solucionarlo a Mamá Piernas Largas. ¡Gigor! Recuerda la última vez que Mamá Piernas Largas y el Cabeza de Sirena estuvieron juntos. Hmm, tengo una idea. Ya sé a quién tenemos que llamar, porque Mamá Piernas Largas no va a poder ayudarnos. Llamaremos a... ¡Cartoon Cat! ¡Eso es! ¡Corre más deprisa! ¡Está ahí! ¡Vamos deprisa! ¡Llamemos a Cartoon Cat ya mismo sin perder tiempo! ¡Pues se me ha olvidado el reloj! ¡Oh! Dime, ¿y ahora qué hacemos, Igor? ¿Qué qué hacemos? ¡Correr! ¡Viene por ahí! ¡Lo ves! ¡Sí, sí, lo veo! ¡Mami, tenemos que irnos rápidamente de esta zona y sacarlo de aquí! ¡Silencio! ¡Está ahí! ¡Míralo! ¡Yo no veo nada! ¡Sí, está ahí! ¡Mira! ¡Mami, qué hacemos! ¡Ahora vendrá corriendo a perseguirnos! ¡No vendrá corriendo! ¡Fíjate! ¡Le hemos despistado! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos despistado! ¡Pues ahora lo vamos a atrapar nosotros! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, está ahí! ¡Cabeza de sirena! ¡Estamos aquí! ¿Querías cogernos? ¡Pues aquí tienes tu oportunidad! ¡Mira qué sitio tan guay! ¡Aquí nos va a ser muy fácil poder atraparlo! ¡Buena idea! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estamos aquí! ¡Intenta cogernos si puedes! ¡Chicos, porfi, dadle me gusta al vídeo! ¡Un like! ¡Un super like! ¡Spider-Man! ¿Cómo se ha enterado de dónde estamos? ¡Escondámonos en otro sitio! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Fiu! ¡Nos ha servido de escondite! ¡Y nos hemos olvidado del tractor azul! ¡Oh, no! ¿Y qué hacemos? ¡Tenemos que volver a por él! ¡Tenemos que darnos mucha prisa! ¿Dónde está el tractor? ¡Se lo ha tenido que llevar el hombre araña! ¡Gigor! ¡Estoy viendo que tiene tu tractor azul en las manos! ¡Tenemos que crear un plan con mucha astucia y quitarle nuestro tractor azul! ¡Quítale el tractor! ¡Quítaselo! ¡Corre, rápido! ¡Corre! ¡Oye! ¡Gigor! ¡Buen trabajo! ¡Hemos conseguido recuperar el tractor azul! ¡Sí, mamá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sólo que ahora Spider-Man nos está persiguiendo! ¡Ale, ale! ¡Uf! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Spider-Man debería estar cansado! ¡Gigor! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a traerlo a su propia telaraña! ¡Gigor, yo estoy lista! ¡Pues vamos a luchar contra el SCP! ¡Shh! ¡Está ahí! ¡Acércate! ¡Vale, criaturas SCP! ¡Ha llegado la hora de la verdad! ¡Tengo unas pistolas de agua geniales! ¡Oh! ¡Él también tiene unas pistolas de agua! ¡¿Qué hacemos?! ¡Le atacaremos! ¡Toma, chúpate esa! ¡Buen trabajo! ¡Le has dado de lleno! ¡Continuemos! ¡Gigor, fíjate! ¡Resulta que hay dos! ¡Mamá, están maquinando algo! ¡Están confabulándose contra nosotros! ¡Mami, le ha dado una pistola de agua al otro! ¡Gigor, está pasando a lo mismo que en el Minecraft! ¡Los eliminamos, pero luego aparecen multiplicados y son más! ¡Exacto! ¡Aparecen más, pero son cada vez más pequeños de estatura! ¡Al ataque! ¡Aparecen más, pero son cada vez más pequeños de estatura! ¡Esto ha sido todavía peor! ¡Huyamos! ¡Mamá, te estás riendo! ¡Nos hemos dejado las pistolas de agua! ¡Pero ese ha sido un plan muy astuto! ¡Ahora pensarán que nos hemos dejado olvidadas las pistolas de agua! ¡Y entonces volveremos a por ellas! ¡Eso es! ¡Mira, han huido! ¡Vamos corriendo por las pistolas de agua! ¡Ellos corren más deprisa! ¡Ellos se van por allí y nosotros por aquí! ¡Pero dónde están nuestras pistolas! ¡Pero si estaban aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué plan tan astuto! A ver, dime, ¿ha funcionado tu plan? Pues mi plan astuto no ha funcionado, pero las pistolas de agua no estaban en manos del cabeza de sirena. ¡Están ahí! ¡Las han escondido! ¡Es verdad! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Con cuidado! ¡Cogemos nuestras pistolas y los atacamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, date prisa y arranca el coche! ¡El monstruo azul está a punto de perseguirnos! ¡Vámonos ya! ¡Está oscureciendo! ¡Arranca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que no lo hemos conseguido! ¡Mamá, da marcha atrás rápido! ¡Ah! ¡Mamá, date prisa! ¡Retrocede rápido o no nos salvaremos! ¡Parece que lo hemos conseguido! ¡Vámonos a toda prisa! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a pasar! ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Creo que nos hemos equivocado de camino ¡Hey! ¡Jigor! ¡No podemos seguir! ¡Las puertas están cerradas! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Las puertas están cerradas con candado! ¡Jigor! ¿Y ahora cómo salimos de aquí? ¡Las puertas están cerradas! ¡Sólo podemos seguir andando! ¡Chicos! ¡Y vosotros sabéis cómo salir de aquí! ¡Dadnos un like! ¡Corramos! ¡Eso! ¿Dónde estamos? ¡Aquí hay unos pájaros muy extraños! ¡Oye, Jigor! ¡Jigor creo que se me ha sentado encima a alguien! ¿Quién es, Jigor? ¡No veo nada! ¡Creo que es un loro enorme! ¡Chicos! ¡Si os gusta este pájaro tenéis que dejarnos un like! ¡Y lo más importante! ¡Espero que no se me cague en la cabeza! ¡Jigor, escucha! ¿Tú crees que podría haberse convertido el monstruo azul en este loro que tengo aquí encima? ¡Porque él también es de color azul! ¡Mamá, claro! ¡Fijo qué es eso! ¡No me digas! ¡Creo que deberíamos irnos de aquí lo más rápido posible! ¡Alguien ha aterrizado sobre mí! ¡Jigor, fíjate! ¡Hay dos más! ¡Solo que son de diferente color! ¡Se han ido volando! ¡Vámonos de aquí ya mismo! ¡Corre! ¡El monstruo azul! ¡Ha pasado corriendo! ¡Jigor está haciéndose de noche y tenemos que volver urgentemente a casa! ¡Sí! ¡Rápido se ha ido! ¡Corre, huyamos! ¡Corre! ¡Jigor, Jigo, ven aquí! ¡He encontrado un sitio por donde podemos pasar! Escucha, ¿te has enterado de que hay un nuevo monstruo SCP que es de color azul? ¡Se pasea por el parque y asusta a toda la gente! ¡Sí, mami, lo conozco! ¡Se llama Rainbow Friends! ¡Pero yo no juego a juegos de terror! ¡Es que no lo sabes! ¡Sí, yo opino como tú! ¡Y además, se supone que no existen en la vida real! ¡Pero de todos modos, como tenemos los nerds, podríamos protegernos! ¡Mira, Jigor, me he quedado sin balas! ¡Vamos a casa a coger munición! ¡Venga, vamos! ¡Mamá! ¡Fíjate! ¡A mí me parece que hay alguien que nos está vigilando! ¡Seguramente sea el monstruo del parque! ¡Mamá, yo no creo en esas cosas! ¡No soy un niño pequeño! ¡Pues si no crees en él, tira para casa! ¡Quieto! ¡Te lo dije! ¡No me lo estaba imaginando! ¡Espera! ¡Mamá, ¿a dónde vas? ¡Ah! 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 ¡Shh! ¿Eh? Parece que lo hemos despistado, mamá. ¡Qué mala suerte que me quedara sin balas! ¡Oh, yo también! No es tan grave, tenemos un coche donde escapar. ¡Vámonos ya mismo! ¡Vamos! ¡Vaya las llaves! ¡Ah! 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 ¡No tengo las llaves! ¡Debí de perderlas mientras huíamos! ¡Pues vaya, mamá! ¡Dime! ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Mira! ¡Justo ahí tenemos un campo de fútbol abandonado! Lo atraeremos hasta él y le quitaremos las llaves! ¡Claro que sí! ¿Prohibido el paso? ¿Y qué hacemos? ¡Mamá! ¡Ha sido muy mala idea venir al estadio abandonado! A lo mejor no ha sido el monstruo azul el que me ha robado las llaves, sino que se me han caído mientras estábamos huyendo! ¡Deberíamos volver para poder comprobarlo! ¡Ah! A mí me parece que es una idea malísima. ¡Mamá! ¡Se me ocurre un plan mucho mejor! ¡Enviaremos a Jennifer y ella nos traerá las llaves! ¡Pues intentémoslo! ¡Esperemos que tu plan funcione! ¡Vamos, Jenny! ¡Ánimo! ¡Jenny bonita, ven con mami! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Pero qué maravilla! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está ahí, Igor? ¡Ven para aquí! ¡Fíjate bien! ¡Pero quién es esa! ¡Pero si esa es la abuelita! ¡Ah! ¡Entonces nos habrá oído! ¡Ni-i-i-i-i-i-i! ¡Oh! ¡Corre! ¡Huyamos! ¡Corre! 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 ¡Para, quieta, y no nos hagas nada! ¡Corre! ¡Corramos! ¡Oh, no! ¡Fu! ¡Parece que la hemos despistado! ¡Bien! ¡Aquí parece que no está! ¡Oh! ¡Tenemos que correr más rápido! ¡Venga! Podemos escondernos aquí. De momento no nos encontrará. Yo creo que es imposible que nos encuentre. ¡Algo me absorbe! ¡Mamá, es un tobogán devorador! ¡Ayúdame! ¡Yo creo que es un tobogán devorador! ¿Pero cómo va a ser un tobogán devorador? Bueno, la abuelita malvada no existe. ¿Y acaso no la hemos visto hoy? Bueno, puede que sí. Pero entonces no podemos escondernos aquí si esto es un tobogán devorador. Dime qué es lo que propones que hagamos. Se me ha ocurrido una idea. Mamá, vente conmigo. ¡Mira, está ahí! ¡La hemos despistado! Así que nos acercaremos despacito a ella sin que se dé cuenta. ¡Oh, menudo apetito tienen! ¡Menuda preciosidad! ¡Oh, menudo apetito tienen! ¡Mamá, se me ha caído el helado! Tú no te preocupes, hijo. Ya sé lo que podemos hacer. ¡Fijaos bien dónde estamos! ¡Yupi! ¿Pero qué es lo que has hecho? ¡Estamos justo en la guarida de Mommy Long Legs! ¡Y Goranda, tranquilízate! Aquí no hay ninguna mamá piernas largas. Pero fijaos qué sitio tan bonito. ¡Esto lo que está es lleno de helado! ¡Rico! A ver, dime, ¿por aquí dónde puede estar la mamá piernas largas? ¡Mamá piernas largas! ¡No te veo! ¡Y aquí tampoco está! ¡Pues estaba equivocado mamá! ¡Pensaba que el rosa era su color favorito! ¡Ah no! ¿Pero tú has visto qué de tarta y qué helado hay por aquí? ¡Ya! ¿Qué te cojo? ¡No! ¡Pues te voy a coger! ¡Te alcanzaré! ¡Mamá, mira! ¡Es un árbol de caramelos! ¡Siempre había querido ver uno! ¡Qué piruletas más ricas! ¡Son mis favoritas, las de sabor a limón! ¡Hurra! ¡He ganado! ¡Pues yo soy segunda! ¡Eso está genial! ¡Hola, mamá! ¡Ah! ¡Igor, mira! ¡Caballos! ¡Venga, vamos a montar a caballo! ¡Sí, venga!